En las criptomonedas, las caídas de altos porcentajes es muy probable que pase, incluso en proyectos super sólidos Lo estamos viendo en todo el ecosistema actualmente, debido a que estamos en el cripto invierno Bitcoin pasando de los 69 mil dólares hasta los 16 mil dólares Ethereum de los 4 mil dólares hasta los 1.300 dólares Y así podríamos seguir con todas las criptomonedas Pero dentro de esas bajadas hay una que ha destacado mucho últimamente Estamos hablando de Solana, la cual pasó de los 259 dólares a un precio de 11 dólares y medio actualmente Y obviamente es para preocuparse, estamos hablando de una criptomoneda que estuvo en el top 10 en el momento del bullrun Por lo cual no era nada un proyecto chico ¿Y qué está pasando con ella? ¿Por qué está bajando tanto? Y más que todas las demás, que eso es lo interesante de ver Ya que como digo, todas han bajado últimamente ¿Es para alarmarse? ¿Qué va a pasar en el futuro con ella? ¿Tengo que vender todo? ¿Me tengo que asustar? Bueno, en este video quería explicar un poco de qué está pasando con Solana Y con eso poder sacar conclusiones Así que vamos Bueno, lo primero es entender qué es Solana Solana se definió a sí misma como el Ethereum Killer O sea, una criptomoneda que venía a matar a Ethereum La hegemónica en cuanto a Smart Cont Estos son conceptos a lo mejor que pueden ser un poco nuevos si está recién entrando la criptomoneda Pero podríamos hacer videos explicando esto La cosa es que Ethereum es la segunda criptomoneda más grande del mundo Siendo Bitcoin la primera Y Solana venía a desplazar Ethereum ¿Cómo? Mejorando todo lo que traía Ethereum ¿Qué se puede mejorar de Ethereum? Las comisiones en las transacciones, Solana las mejoraba La velocidad de las transacciones, Solana es súper rápida en las transacciones Y un punto que es totalmente delicado, la descentralización El cual podríamos decir es el talón de Aquiles de Solana Que no ha podido ser totalmente descentralizado Pero en el momento de la alza de las criptomonedas Solana parecía una muy buena alternativa Es por eso que vimos estos precios de 259 dólares Solana teniendo un precio de 0,5 dólares en su momento de salida Así que los que la agarraron ahí, la hicieron la raja Entendido entonces esto, ¿por qué empezó a bajar Solana? En primera instancia el cripto invierno Eso es un hecho totalmente Solana bajó igual que todas las criptomonedas A precios muy bajos de 40 dólares más o menos por el cripto invierno El cripto invierno es un momento en las criptomonedas Que la gente empieza a irse del ecosistema Baja el fulgor por el tema del halving de Bitcoin Y empiezan a bajar todas las criptomonedas Además esto siempre se une con noticias negativas En cual entra el miedo y mucha gente se va del mundo Y empieza a bajar todas las criptomonedas Pero ahora Solana empezó a bajar aún más ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, por el caso FTX Ya parezco disco rayado con FTX He hecho hartos videos sobre este tema Te los dejo acá arriba Pero como digo, esta va a ser la noticia de ahora Y para después Y probablemente siga dando muchas cosas que hablar Pero el caso FTX, ¿por qué tocó tanto a Solana? A diferencia de otras criptomonedas Ya que todas las criptomonedas bajaron por el caso FTX ¿Pero por qué Solana fue distinto? Bueno, aquí están las cosas raras detrás de lo que ocurrió con Solana La primera conexión que podríamos tener entre Solana y FTX La verdad no es para nada positiva Y es que el CEO de FTX, Sam Backman Fue uno de los impulsores del proyecto de Solana Y al ser uno de los impulsores fue de los que tuvo una mayor adquisición de token Solana en un principio Siendo tal el caso de que FTX y Alameda Research Las dos empresas que cayeron por lo ocurrido con Sam Backman Tienen un total de 50 millones de token Sol en su poder Los cuales la hacen una ballena gigante de Solana Hay que pensar que el suministro total de esta criptomoneda Se espera que sea de 426 millones O sea, que ellos tengan 50 millones Es más del 10% del suministro total Lo cual es demasiado Esto ya podríamos decir que es un factor totalmente válido Para que Solana se haya ido al tacho de la basura y empiece a bajar más Que FTX tenga tantos tokens Solana Pero eso no queda ahí Tenemos otras conexiones entre Solana y toda esta caída de FTX Y es que además Solana Labs La empresa que está detrás de la blockchain de Solana Tenía mucha exposición a FTX Por medio de acciones En la cual tenía 3,24 millones de dólares en acciones de FTX Y también tenía exposición al token de FTX Por lo cual podríamos decir que sus fondos tampoco estaban muy bien costudiados Esto se une a todas las otras críticas que se le hacen a Solana Y que podamos pensar que la gente se haya aburrido del token Y empezaba a vender Y con esto ver esta bajada tremenda Ahora veamos ¿El mío es justificado? ¿Por qué la gente vende Solana? ¿Está bien? Y sí, es bastante justificado Que una de las ballenas más grandes sea FTX Quiere decir que Esos tokens no sabemos qué va a ocurrir con ellos Hay que recordar que la empresa se declaró en bancarrota Y es probable que esos tokens sean liquidados Para poder pagar todas las deudas que tenga FTX Si bien hay que destacar que estos 50 millones No los tiene de forma líquida FTX Están bloqueados Y se tienen que desbloquear hasta el 2028 Las probabilidades dicen que es más que factible Que FTX venda esos tokens Sol Para poder pagar sus deudas Por lo cual Si se hacen estas ventas Podríamos ver una bajada tremenda en Sol Es por eso que la gente igual vende Por miedo ¿Qué va a pasar ahí? No se sabe También que Solana Labs Tenga demasiada exposición a FTX Te genera más incertidumbre Y también la gente vende Se pierde la confianza Ahora Creo que Cagó Solana Se va a ir al tacho de la basura Y ya No hay vuelta atrás Sí, pero no Creo que Se rompieron muchas barreras Con el tema de Solana No tan solo con lo que ocurrió ahora en FTX Lo cual fue la guinda de la torta Sino que también Anteriormente había tenido muchos problemas Con el tema de apagones Esto quiere decir que la red Se desconectó por más de una hora No tan solo una vez Sino que hasta 8 ocasiones Esto porque la red se vio saturada Y se tuvo que apagar Esto junto a las acusaciones De que es una red súper centralizada Ha hecho que vaya perdiendo bastante confianza En lo que es el espíritu de una criptomoneda Por lo cual Creo que Tiene demasiados factores negativos Como criptomoneda Pero no O sea No creo que se vaya a ir al tacho de la basura Porque todavía es un proyecto grande Todavía hay muchos holders detrás Y las tecnologías pueden actualizarse A lo mejor Solana De aquí En más Se convierte en una red súper descentralizada Mejora todas sus problemáticas Y sale adelante Y en un próximo bullrun O mercado alcista Veamos precios de nuevo Altos de sol Es difícil Pero puede pasar Además Solana Hay que destacarle Que como fundación de Solana Labs Están invirtiendo en tecnología Que no se había visto anteriormente Están tratando de innovar Lo cual es súper bueno De traer cosas nuevas al ecosistema Por ejemplo Solana sacó un teléfono Hace muy poco Un smartphone de criptomoneda Lo cual Obviamente es súper revolucionario Estamos hablando de De un aparato físico Realizado por Las blockchain Lo cual Obviamente Es bueno Si siguen por ese camino De traer cosas nuevas Es muy probable que Renazca entre las cenizas También hay que recordar Que Solana En el mundo de los NFT Es un referente totalmente Se ha convertido En una de las blockchains Favorita para los NFT Y ese es un área Que está explorando Nuevas cosas Día tras día Puede que de repente Salga Un proyectazo Que no se esperaba De NFT Y justo en la red de Solana Y nuevamente Tengamos un pump De Solana Así que Por ese lado Tampoco la doy muerta Y concluyendo Hay que vender Todos nuestros Solana Arranquémonos No No creo que hay que Ser alarmista Ser alarmista Y vender con miedo No es muy positivo Siempre que hagamos eso Es muy probable Que vamos a perder plata Si tú tienes invertido En Sol Quizás deberías empezar A recuerdarte un poco Obviamente Si estás invirtiendo En Sol Supongo que estás invirtiendo En muchas otras criptomonedas Y espero tengas Bien diversificada tu cartera Si es así No te debería preocupar Estas bajadas Es muy normal Que las criptomonedas Tengan bajadas Pero brutales Y obviamente A largo plazo Estamos esperando Esas grandes subidas Nuevamente Lo que sí Quizás no es Conveniente Que gran parte De tu portafolio Esté en Solana En lo personal Yo tengo muy poquito De Sol Y no hago Compras muy recurrentes No me gusta mucho El proyecto Por todo lo que mencioné Anteriormente Pero sí lo tengo Como inversión Esperando a que suba Si es así Genial Y si tú estás invirtiendo Espero te vaya súper bien Y si no sube Bueno Será nomás Una inversión fallida Así que esas serían Como mis conclusiones Del tema Solana Déjame abajo ¿Qué crees tú Sobre este tema? ¿Por qué crees Que está bajando Solana? ¿Qué crees que le pase? La verdad Pueden haber muchas otras cosas Que hayan hecho esta bajada Si te gusta el contenido Recuerda darle like Y suscribirte Y si no te gusta También recuerda darle like Y suscribirte Tengo redes sociales Me pueden encontrar Como Luca.kina Así que Eso sería Hasta luego